Ay, niña, con estas palabras, que han salido de mi boca, Dime si no sientes, ay, que me has robado el corazón, Con estas palabras, ay, que me llenan de pasión, Tu eres mi rosa, rosa primavera, Tu eres mi rosa, rosa primavera, Tu eres mi rosa, rosa primavera, Se escucha mi chiquita, como bailas tu, Lineando la cintura, como nadie la mueves tú, Si eres reina de la noche, y mi corazón vira, Si anoche, yo me mando a enamorar, Cuando llega la noche, yo me pongo ya a cantar, Si eres mi rosa, como nadie la mueves tú, Si eres reina de la noche, y mi corazón vira, Si anoche, yo me mando a enamorar, Baila mi moral, compa, baila mi moral, compa, Que baila mi moral, compa, baila mi moral, compa, Que baila mi moral, compa, baila mi moral, compa, Que baila mi moral, me gusta ver chiquita, como bailas tu, Si eres reina de la noche, y mi corazón vira, Cuando llega la mañana, mi corazón no va a hablar, Si anoche, yo me mando a enamorar, Cuando llega la noche, y te pongo ya a bailar, Si eres reina de la noche, y mi corazón vira, Si anoche, yo me vuelvo a enamorar, Si eres reina de la noche, y mi corazón vira, Si eres reina de la noche, como baila mi moral, compa, Que baila mi moral, compa, baila mi moral, compa, Que baila mi moral, compa, baila mi moral, compa, Vá scoop. ¡Baila mi mora, compa! ¡Baila mi mora, compa! ¡Que baila mi mora!